Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. ¿Quién es? ¿Qué hace? Para conocer los personajes de la cultura y la vida misma, conozcamos una historia de vida. Estamos como queremos, cada parte del presente es todo lo que tenemos. Estamos como queremos, mirar atrás no es el pasado, es entender lo nuevo. Estamos como queremos, cada parte del presente es todo lo que tenemos. Estamos como queremos. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador. Desde Vergara para el mundo. A través del www.ellibertador.com. Y no podés seguir a nuestras redes sociales, como siempre digo, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Donde colgamos todos los contenidos también con imagen y sonido. Si querés comunicarte con nosotros, 091 99 12 10. 091 99 12 10. Más 598 para aquellos que no ven afuera del país. No dejan su mensaje tanto por Telegram como también por WhatsApp. Nos pueden encontrar hoy, miércoles, historia de vida. Hoy vamos a estar conversando con un personaje de aquí, de nuestro país, del mundo del espectáculo. Bailarina, actriz, conductora. Bueno, multifacética. Que ya desde antes de la pandemia estábamos en contacto y no íbamos a poder hacer la nota. Pero una amiga que tenemos en común me decía, tenés que invitarla, tenés que invitarla. ¿Vieron estos cuadros que tengo acá atrás? Bueno, compartimos hasta los mismos cuadros. ¿Cómo estás, Laura? Hola, bueno, un gusto. Mirá, te voy a saludar con el saludo de Tai Chi Chi Kung. Que tengo el honor de contarles que soy instructora. Así que bueno, lo aprovecho. Después te lo enseño. Bueno, estos cuadros estaban en Laura contigo. En Canal 11, de hace dos años más o menos. Y con una amiga que tenemos en común, que es Laura Campila, me dijo, ¿Querés los cuadros? Para tu estudio son fabulosos. Y ahí están. Es una divina, es una divina qué artista plástica tiene nuestro país. Y qué ser humano, qué mujer increíble. Es como una topagoda, digo yo. Bueno, recién hablamos fuera del micrófono que a Laura yo no la conozco personalmente. A Laura la conozco por WhatsApp y por videoconferencia que hemos hecho. Pero la verdad que tenemos una amistad ya hace tres o cuatro años que realmente... No, es que tiene que venir acá. Y no la conozco como... Tiene que venir. Tiene que venir. Dice Lara, tenés que venir. Y sí, mirá, aquí estamos contigo. Sí, 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 totalmente. Bueno, Laura, a ver, vamos a ir un poquito. ¿Cuándo nace esa faceta de bailarinas? ¿Te gustaba bailar de niña? Sí, sí. Sí, me gustaba y me llevaba mi abuela. Yo vivía en Santa Lucía, mi madre es profesora de Historia. Entonces mi abuela me llevaba a las clases de ballet clásico. Sí, me daba un poco de vergüenza. Y es la disciplina clásica... ¿Te miba vos o acá? Donde quieras, donde quieras. No, 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 no. No hay problema. La disciplina clásica es bastante exigente y después que terminaba yo ya quería, ya me movía como, me decían en Casa Doña Disparate, me subían arriba de un banquito y yo bailaba de todo, aparte de la disciplina de ballet clásico que me sirvió, fue mi base, así que me sirvió muchísimo. ¿No te gustaba mucho ballet clásico, no? después no pero después empecé con él es la base fundamental es la piedra que empezás ahí este es el puntapié iniciales pues neoclásico y ya después danza moderna muchísimos años afro este todos los ritmos musicales que van cambiando según van cambiando los nombres según la moda antes era hip hop ahora no sé cómo le dicen es todo todo igual pero le cambian los nombres entonces te marian y yo pero esto era ponele funky ahora tienen otros nombres claro ahora te dicen trap no pero esto es rap claro entonces van este bueno así que si la verdad que igual siempre seguí en el camino de baile muchos años con el sabalarino el grupo se llamaba dalika y fuimos los primeros que hicimos pin floyd y si dice en un escenario entonces éramos que decirle ayer o era una belleza también éste y eran como éramos los más los más ayornados e impactantes para el momento después era todo más clásico y si también con ave rosa así que bueno integrar el grupo del sabalarino fue maravilloso bueno bueno en tu infancia tuviste un episodio que yo me enteré hace poco de esto de que fue de que sufrieron un atentado en su casa no sé si fue 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 shockeante cómo se sobrepone de eso en tu infancia porque va a haber uno siendo adulto tiene unos recuerdos pero de niños tiene otros cómo 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 se sobrepone tus padres fueron fundamentales en eso y mis padres después los quedaron detenidos estuvieron presos este no eran tupamaros eran tenían ideologías de izquierda solamente cómo se sobreponen y en ese momento fue creo que mucho miedo mucho miedo la contención de la familia este nos que no fuimos a la casa de mis abuelos después estuve en la casa de una tía que también era del partido era del partido nacional y también la detuvieron injustamente porque viste este hubo vuelvo a agradecer el yin yang el equilibrio hubo gente que que hizo daño y otra gente que no o sea fue injusto para muchas personas como para mi familia y después fue mucho miedo mucho miedo que fue un impacto muy fuerte pero mucho y cómo hiciste para desconectar en esa época eso era muy chica y ya tengo la contención de los amigos las familias de santa lucía quiero agradecer a la familia moré que estuvo mucho tiempo con ella porque después de ese atentado donde nos tiraron tres bombas y mi padre gracias a mi padre nos salvamos porque me fue como que me falta un poco el aire al hablar de esto porque no lo hablo mucho sí sí sabía que no lo das bueno de hecho creo que muy poco y fíjate que yo tenía nueve diez años así que imagínate este bueno está íbamos a salir por una puerta entonces explotó una bomba y vamos a salir por otro lado y en la ventana y al final fuimos salimos por el fondo y apenas salimos fue la tercer suena feo pero fueron así porque eran bombas y y en toda la manzana se rompieron todos los vidrios mi casa quedó deshecha y después de la vuelta veíamos este a ver cómo te digo las el estruendo claro yo creo que nunca más se nos fue y y toda la casa rota un momento muy complicado y bueno después de la detención de tus padres pero después cuando vuelven tus papás segundo para montevideo sí y ahí cambió su vida y no hay ahí esto estábamos como como escondidos porque ya te digo estaban todavía perseguidos entonces que estamos en casas de familiares acá pero también encerrados mucho tiempo y aún así vos seguías esa esa vida artística seguías con la chica eso yo era no ahí se terminó el baile se terminó todo ahí era estar como aprisionados y bueno entonces después nos vimos a montevideo como yo te decía que en la primera casa que vinimos es en el prado 19 de abril y lucas hoy cerca cerca cerquita este la casa de los estiguas en entrada en frente a la cancha de river si hablamos de una escuela de recuperación y ahí este nada y fuimos a un buen colegio íbamos al círculo de tenis este y ahí como que volvimos a a renacer a renacer tu mamá es profesora de historia mi madre profesora de historia es una divina te decía en cuanto llegué tiene 85 años sigue integrando la comisión de derechos humanos en nuestro país hizo documentales como voces de santa lucía que están en youtube este sobre la memoria reciente sobre nuestro pasado donde ella misma protagoniza ese documental que se llama voces de santa lucía así que se los recomiendo a todos bueno volvamos un poquito más a lo artístico entonces me hiciste emocionar después de de todo eso no comenzase a ir a baile a la escuela de danza acá en montevideo no dijiste mi gracia para paralelamente empecé a estudiar con el sabalarino en el grupo dalica en el que formó parte del grupo y y empecé con roberto llones la teatro lictus se llamaba una institución que cristiana de jóvenes este una maravilla era ese elictus se llamó y enseguida y por otro lado también me anoté en una agencia de publicidad no tenía altura para modelo pero bueno pero era linda pero hiciste igual hice comerciales modelo comercial sí sí modelo publicitario creo que se dice y bueno si hacía promociones y comerciales para para la tele y ahí me entonces me convocan de telecataplum elegía por jorge check y jorge de nevi para hacer para bailar para hacer el gran final de telecataplum que me y nunca tuve memoria y muy distraída y nerviosa me anotaban tiene que ser como una especie de chiste y me lo anotaban por todos lados pero bailaba este así que bueno agradecida a esa convocatoria que a partir de ahí entonces entré en la tele y tenía 18 años me acompañaba mi padre y tú tus sueños en ese entonces cuando estaba comenzando por donde era era actriz o bailarina o lo que fuera dando no no era un mix de las dos cosas y más que nada también de las dos cosas porque la danza hasta el día de hoy es mi pasión y bueno y la actuación también estuve después posteriormente cuando participé en el programa infantil era lo que más disfrutaba este estar en contacto con los chicos y con las las este las niñas las chinchín las chinchín que maravilloso que formé una cantidad de grupos esa etapa de mi vida fue increíble como disfrutaba bueno hasta el día de hoy como bueno pasaron varias conocidas por generaciones le mandamos un abrazo enorme a mariana mayaris que estudió conmigo en swing si es verdad este fue profesora tuya también o sea tuvo a cargo de también con sí 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 fue este integró el grupo de swing se llamaba el instituto de danza claro y divina 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 y como es y bueno pero está haciendo danza terapia así que le toca hacer una nota me queda el mayor de los cariños y a ver y contar un poquito bueno llegas a la telecataplu no hacer esos sketch y ya hay alguien te ve y te empieza a meter más de decir una tensión como llegas el show del mediodía no por eso porque yo ya estaban en el canal 12 haciendo telecataplum sí pero quien te dice bueno ojalá sea jorge y jorge de nevi si me convocaron y después este ellos mismos me convocaron para el show de mediodía a ellos mismos sí 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 ellos mismos para el show de mediodía y bueno creo que era restano restano carlos restano también bueno que está para la una cosa como ya estaban en el canal si éste son los ojos y ya estaba el show de mediodía creo que está o cacho estaba en telecatapluna siendo el mago es verdad y yo empecé en el mago claro ahí donde conoces a cacho ahí es donde lo conozco en ese sketch sí en el chan a chan sí inolvidable no vas a editar tenés ahí para editar no por supuesto pero inolvidable lo del mago es brutal con que poquitos hace humor también pero qué impresionante qué capacidad tuvo cacho y tiene cacho es increíble como en todos sus personajes no sé más de 20 personajes así increíble y cómo recortas esa etapa de 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 ahí hacía de modelo pero también participaste por ejemplo la telecachada así sí después más adelante sí también hacíamos las chicas guau que era también una especie de baile ahí medio sensual es verdad disruptivo para la época sí sí era impactante que tengo un amigo jimmy castillo que me salíamos de bikini salíamos de malla entera la compramos en una casa de ballet si malla entera de manga larga sí sí claro comparado con ahora y este y con botas que tengo que agradecer a las chicas que a mis compañeras lilian y rené de león que eran muy este me contenía mucho muy buenas compañeras que en este ambiente no suele pasar porque yo venía de bailar de zapatillas a ponerme tacos entonces el equilibrio más y ellas venían de hacer revistas así que unas fenómenas y siempre estoy agradecida muy buenas compañeras bueno tuviste muchos años también trabajando con cacho bochinche y ahí hay hay una pasión también con cacho bochinche que es los niños vamos los que te gustaban ya los niños o te empezaron a gustar cuando empezaste a trabajar con ellos no 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 siempre son mi debilidad mira con mi hijo santiago que ya tiene 22 años nos mandamos por instagram a los viditos de los de los bebés son una cosa me muero con los con los con los chicos me encanta la inocencia la frescura que tiene esas carcajadas que largan este me encantan y tuve por suerte la posibilidad de trabajar en el en cacho bochinche este en toda la parte con con los niños me venían me decían los poemas bailaban un pericón y ahí también han pasado muchos niños vos fuiste no vos sabés que yo no fui yo no fui yo no fui mi hermana si fue a fue si no me la trataba supongo que bien ella me no me conté ella me no me conté era mucha gente eran unas tribunas impresionantes y siempre como digo agradezco a las maestras porque se grababa un sábado y las maestras están de lunes a viernes más la responsabilidad de llevarlos a un canal de televisión de donde las tribunas explotar no y hay cuidar a cada uno de los chicos este siempre era mi agradecimiento a los sábados ahí también empezaste a trabajar con el tema de las canciones no participar de las canciones si yo este grabé varios discos discos de oro fueron también una platina no sé cómo se llama este y afinaba y me gustaba cantar y también de la mano de leslie muniz ana bianco que es la mamá de paola bien mirar seamos los colores ella me ayudaba mucho paola también muy 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 agradecida que ya tiene un timbre lo que yo no llegaba ella llegaba con los coros este divina como muy buena esté como bailarina y cantante y las canciones las componía voz no 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 creo que algunas cacho y después éste las componía después tenía un grupito que llamaba nivia piso y vivían casas con me hacían porque yo ya quería que tuvieran otro contenido por ejemplo ya hace 30 años hablaba sobre un tema sobre la ecología claro hay una canción que se llama ecología si ya hace mucho tiempo yo quería que tuvieran este un poquito más de contenidos las canciones más allá de que sean pegadizas para los chicos el pajarito amarillo fue un boom que un boom es bárbaro pero no sé que justamente estaba escuchando recién algunas cosas y estaba cuidando el pajarito más el pajarito claro que son como los más clásicos pero este hicimos este yo después con esta señora nivia piso psicóloga y vivían casasco era también nota que que medio como que trabajaban para mí y bueno y cacho hacia los de no sé que fue mi líquido él hacía todos esos temas más divertidos y yo quería ya que tuvieran un poquito más de contenido de sentido y bueno y el desafío de cacho jinche de también de la infraestructura de de lo que era en cuanto a sonografías y en cuanto a los juegos no impresionante increíble porque ahora uno va a un canal y hay juegos hay cosas pero hay un digamos un gran grande abarcaba todo el estudio y estudio canal 2 es muy grande enorme y cada cada cosa con su muy detallado todo muy lindo este muy meticulosamente armado extrañas algo de esa época al principio sí al principio muchísimo muchísimo me costó mucho dejar de trabajar porque trabajaba siempre paralelamente los domingos en el show de mediodía que también me gustaba trabajar con la familia éste se regalaban muchos premios y era muy divertido este pero lo que más extrañé fue la desvinculación con los chicos sí pero pensaste en algún momento de seguir trabajando con niños sí me pensé encantado pero no se me dio la oportunidad tuviste algún proyecto varios a mirar y nunca se dio la oportunidad no y aprendí a no hablar del pasado y no hablar mal del pasado de perdonar lo que no fue y también perdonar bueno ahora estás en otra etapa de tu vida no pero si ahora estoy súper zen tranquila pero en algún momento si se te plantea como producir producir es un programa de niños no 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 me gusta producir no 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 me gusta hacer una llamada por teléfono no me gusta estar conectada tengo más de diez mil mails después los borro no 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 me agobia la tecnología tengo lo esencial producir no no la verdad que no integrar y ser como la mediadora con gente joven que me acompañe a mí me gustaría más me gusta me gusta trabajar en la tele no hacer producción bueno nunca dejaste igual de hacer televisión porque fuiste convocada por varios comunicadores suerte por suerte tenía enseguida el que dejé el 12 enseguida fui convocada por un amigo sergio pulia que es tan querido tan tan buena persona este y ahí seguía hizo un verano con él este canal 7 que se llamaba a ver zona viva con teta zona viva y y después me convocaron en canal 10 que omar gutiérrez que hacía un programa que se llama laura en tu laura en tu casa de sobot y vas a la casa de las personas eso estuvo bárbaro eso me encantó eso me encantó me encanta este conocer en profundidad la familia entendés porque yo iba por ejemplo en la casa con los elementos que tuvieran en la casa yo les armaba una rutina porque no todo el mundo tiene dinero para ir a un gimnasio entonces como que era como que nada es imposible y lo puedes hacer igual entonces estaba en el auto tenía bolsas de tierra tenía tenía los sponsor que dan arroz queso no sé qué entonces hacíamos ejercicios con los elementos que tuviera en su casa y y también con los esponsores me acuerdo que fue la casa de beatriz argimon que está grabado divina que tengo que agarrar esto sí entonces estaba con el queso así haciendo de tacos de tacos hizo toda la rutina pero hizo todo bien bueno y también después te fuiste para la costa de oro a vivir si eso ya es más reciente en la pandemia me fui y no volví nunca pero ya ya era de irte para la costa de oro si yo siempre verán y en playa verde este lugar es mi lugar sí mi padre escribió ahí mi padre es escritor sobre los tiempos de francisco piria ya hace no sé cuántos años que tiene es el libro que en el día de patrimonio ganó todos los galardones por por ser el más específico el más profundo sobre francisco piria se llama eso sobre los tiempos de francisco piria así que siempre estuvimos ahí periápoles es un lugar muy energético muy energético y tranquilo también te digo porque queda la gente playa verde como que no conoce son esos balnearios que quedan antes solis las flores playa verde playa hermosa y criápoles ese es el orden ya lo aprendiste la gente no te despega tampoco de cacho cómo 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 es tu relación con excelente sí súper bien y tenés un hijo también con él que es pianista está estudiando para concertista y la verdad que viene muy bien se quiere recibir en alemania en transporte sí sí este vino maravillado ahora vino de viaje y vino maravillado con el viaje con como la diferencia para los jóvenes el estudiar acá y estudiar allá hay una diferencia y si logra la licenciatura ya acá va a estar este creo que más posicionado si es que vuelve ojalá que no ojalá que se quede en europa en europa tiene un grandes escuelas sí sí y sabes que toca muchísimo tocar ensaya mucho entre 456 horas por día porque tiene el objetivo claro y eso la vocación él es el piano música clásica y me encanta que esté posesionado sí y bueno en esto de cuando yo me acuerdo cuando ustedes se separaron de que uno se separa cacho y si era como un emblemático era y empezó claro lo que la gente este que no tiene la culpa no pero estuvimos casi 30 años juntos cuando nadie daba de repente nadie la gente opinaba no el amor duró muchísimo pero claro claro pues nos veían en todos lados juntos y yo sí me imagino el sentimiento y también a mí me costó muchísimo esa decisión pero como siempre trate y sigo tratando y sigo fiel siempre a lo que siento cuando ya estaba por terminar o ya la relación se había terminado y bueno este como decía juli amor el punto final bueno bueno ahora estás haciendo un programa que se llama la hora contigo ya hace capaz que cinco seis seis años con seis años seis seis años como nace esa propuesta porque totalmente distinto lo que venías haciendo bueno nace porque venía de hacer con omar gutiérrez a quien está siempre están nuestros corazones anana un todo hacía el programa la hora en tu laura la hora la hora contigo es ahora la hora en tu casa en canal 10 y entonces me propusieron a hacer lo mismo allá en el maldonado en punta del este cómo voy a parar ahí de la mano de mariana sagasti que es una productora de teatro que fue la que me dijo tenés que seguir este el teatro para niños hice dos temporadas con ella en el teatro no varón de punta del este preciosa su obra este fue ya la guionista bueno y ahí entonces ya estaba en el maldonado y ella en televisión hacemos la puerta mágica que no sé si queda algo por ahí que es este que ella también hizo que yo les leía un cuento a los chicos y pasaba por una puerta mágica y como que ahí todo se transformaba eso fue idea de ella como productora y directora y ahí entonces ya estoy en canal 11 y me ofrecen hacer algo parecido a laura en tu casa pero no funcionó porque la primera nota se le dice a eduardo el inger que es este bueno ahora es diputado en ese momento era el director del banco república entonces le hacía la nota de pero tenía que hacer ejercicios y por favor decía el saque en esta parte pues yo les decía se apunta talón puntada no en la rambla están grabados eso entonces el muy correcto una persona súper adorable y después dijo es todo muy bien pero por favor sabe que le hice hacer ejercicios de yoga donde tenía que sacar la lengua poner los cachetes así punta talón ya te digo en la rambla la nota estuvo barba y se pueden sacar esa parte y ahí entonces quedaron las notas sin la parte física y ahí quedó bueno la hora contigo bueno y ahí cuando empezás a hacer nota en un rol que no estabas acostumbrada como te sentís al principio te costó y si al principio al principio estaba como lo mío siempre fue actividad física entender siempre fue danza siempre fue yoga este entonces estar quieta conversando con alguien pero soy como como me ves ahora empecé preguntando no soy periodista soy comunicadora este desde el lado de la persona humana familiar y ahí bueno ya voy seis años y ahora no tengo cero nervios y el programa va desde lo político hasta también gente del espectáculo del espectáculo es muy variado no si tiene tiene toda el cubro todas las áreas pero principalmente también te ocupas mucho del balneario sí sí hago muchas notas de mal donado pero también he hecho a este artistas de acá y bueno bueno mariana arana también este que fue nuestro intendente también a este sí lo que se presente es es como un amplio abanico de lo que se presente pues sí que no te gusta la producción pero ahí también tras hacer la parte así bueno pero eso me gusta porque ahí indago yo tengo que hacerte una nota a ti entonces como que ahí google o me tomo mi tiempo este me gusta así no no haría una súper producción me nombraste un programa como cacho bochinche y bueno todo no como cada escuelas no pero pero hago mi propia producción y sugiero también a la gerencia del canal la gente que pueden ir de invitados vos tenés como que la vida la tenés planificada más en el este que acá venís poco como te digo y vengo siempre a ver a mi hijo y a mi madre y vengo por lo menos una vez por semana o a veces me salteo una semanita porque estoy estudiando mucho allá en la mí la pandemia dije aparte de engordar tengo que estudiar y ahí no hay excusa creo que fue un cable a muchas personas ahí en la pandemia fue cuando decidiste erradicar te en la pandemia ya te digo es es como éste una revisión de la conciencia donde estoy que estoy haciendo que me falta hacer creo que a mucha gente nos puso en el lugar no ahora hay tiempo y ahí como te dije me puse a estudiar este esta disciplina milenaria que se llama tai chi que quede fascinada y dije me voy a quedar acá pues ya mi hijo ya tiene su camino ya está estudiando perdón pero no me gusta tanto montevideo me encanta estar en contacto con la naturaleza el mar los montes las sierras este ya ya no me considero mujer de ciudad me encanta estar afuera amo piria y pero si te ofrecen algo en montevideo vendrías y si me gusta así porque vengo estás a una hora y una hora y 15 si me si me copas y por supuesto y qué tenés pensado pero no todos los días y qué tenés pensado para adelante tenés algo planificado y no lo que tengo planificado bueno es este con esta nueva disciplina que soy instructora de tai chi chi kung es seguir por este lado que me fascina no para de descubrir lo bien que le hace a la gente mentalmente energéticamente corporalmente y como como la pandemia nos dejó en un estado de vorágine más de lo que teníamos así de descontrol de la peor crisis que estamos viviendo es la de salud mental y económica y como que esta disciplina que es el tai chi y el chico como te baja varias revoluciones y te centra también y te hace descubrirte y aceptarte en tu interior que es eso es es un camino sin regreso bueno la hora yo va bueno la hora gracias por por programas acompañado la verdad que es una nota que hace tiempo tenía ganas de hacer hay mucha gente que te quiere mucha gente que ha pasado por tus grupos de bailarines con los cuantos y también de gente alrededor tuya que te quiere mucho y que siempre te manda mucho cariño gracias 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 por la invitación me encantó venir este volví otra vez a al barrio de mis inicios del prado y y nada estoy contenta de haber venido gracias estamos como queremos cada parte del presente es todo lo que tenemos estamos como queremos mirar atrás no hacer pasados entender lo nuevo estamos como queremos cada parte del presente es todo lo que tenemos estamos como queremos mirar atrás no es el pasado es entender lo nuevo